Solo tú llegaste a ser perfecto Y en aquella cruz moriste tú por mí No sabré yo cómo agradecerlo Y con voz te canto esta canción Perfecto, eres perfecto Eres perfecto, eres perfecto Gracias yo te doy por esconder mi clamor Pues me has librado de toda tempestad Tú no me has fallado, no me has abandonado Estoy agradecido por tan inmenso amor Perfecto, eres perfecto Eres perfecto, eres perfecto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Exaltado seas, siempre oh míos Sobre toda la tierra Sea tu gloria Sea tu gloria Sea tu gloria Oh, 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 oh Oh, oh, oh Perfecto Eres perfecto Eres perfecto Perfecto